¡Colonel, eres ex-mafia, por Dios! Yo, no tomes el nombre del Señor en vaino. Número 10 Kurt Russell The Hateful Eight Al llegar a The Hateful Eight de 2015, Jennifer Jason Leigh no sabía tocar la guitarra, pero cuando le pidieron que tocara una para una escena, aprendió con una antigua del siglo XIX que les prestó en Pensilvania Martin Guitar Museum. Lee estaba asustada y encantada por el honor. Después de tanto aprender, estaba lista para rodar la escena. Y entonces, Kurt Russell agarró el instrumento y lo hizo pedazos. El legendario actor no sabía que era la Gibson real en ese momento. Asumió que era un accesorio. En lugar de eso, Russell destruyó una pieza de historia musical valorada en 40 mil dólares. Como era de esperar, el museo decidió no alquilar más sus artefactos a los estudios. Número 9 Dakota Johnson y Jamie Dornan 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey de 2015 lanzó una franquicia, dando a Dakota Johnson y Jamie Dornan sus grandes oportunidades. Como tal, se podría suponer que recuerdan con cariño la experiencia. Algunas partes, tal vez. Otras, no tanto. Y por supuesto, nos referimos a las escenas explícitas. Johnson habló de lo tedioso que fue filmar esos momentos, que ella y Dornan pasaron horas simulando el acto adulto, aburriéndose mucho. Otras veces, Johnson encontró la experiencia incómoda. Dornan también ha escrito el rodaje de esas escenas como incómodo y tuvo que disculparse con Johnson varias veces. En 2022, Johnson habló con franqueza sobre el caos que se produjo entre bastidores cuando la escritora E. L. James se entrometió en la producción, cambiando la película que ella había aceptado en un principio. Número 8. Jessica Alva. Fantastic Four. Rise of the Silver Surfer. Esta escena no es polémica en el sentido clásico de lo que vemos en pantalla. En cambio, tiene que ver con la terrible situación que se vivió detrás de las cámaras, y que casi provoca que la intérprete Jessica Alva se aleje de la industria. Durante el rodaje de Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, el papel de Alva, Sue Storm, fue apuñalada mortalmente y vivió momentos intensos con su familia antes de fallecer. Según la actriz, el director Tim Story le dijo a Alva que su actuación era demasiado realista y le pidió que fuera… más linda cuando lloraba. Vaya misoginia. Story le pidió entonces que pusiera la cara plana y que añadieran las lágrimas con CGI. Sí, eso es lo que quiere un actor. No actuar y dejar que lo haga una computadora. Número 7. Rupert Grint y Emma Watson. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 2. Después de protagonizar la primera película de Harry Potter en 2001, lanzar una franquicia y desarrollar una amistad de por vida entre ellos, por fin había llegado el momento de que la Hermione de Emma Watson y el Ron de Rupert Grint se besaran en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 2. En 2011. Y ambos intérpretes lo odiaron. Además de haberles tirado un cubo de agua justo antes, el dúo se sentía más como familia después de haber crecido juntos. Así que puedes imaginarte que jugar al hockey sobre amígdalas sería bastante incómodo con esa percepción. Y probablemente no ayudó el hecho de que el reparto, el equipo y Daniel Radcliffe, por alguna razón, estuvieran ansiosos por estar en el set para ver cómo se grababa el beso. Número 6. Jenny Agudar. Walkabout. Hoy conocida por su trabajo en la serie de televisión Call the Midwife, en 1971, Jenny Agudar participó en la película Walkabout, considerada por la crítica como una producción imprescindible. En el papel protagonista de esta película australiana, Agudar aparece desnuda en varias escenas, ya que el director Nicholas Roque quería crear una imagen del Jardín del Edén. El problema, sobre todo hoy, es que Agudar acababa de cumplir 16 años durante el rodaje. La actriz ha declarado que no se arrepiente de la escena en sí. Por el contrario, Agudar lo ve como la representación inocente de estar sin ropa, pero sí lamenta que las redes sociales se hayan apoderado de esos momentos y los hayan convertido en un aspecto más oscuro y sórdido que la intención original. Número 5. Seth Rogen. Virgen a los 40. En los últimos años, probablemente haya unas cuantas películas de las que Seth Rogen se arrepienta, sobre todo las que implican al polémico James Franco. Pero una escena en particular, de uno de sus papeles más famosos lo ha perseguido, la de Virgen a los 40 de 2005. El polémico momento es cuando Carl, interpretado por Rogan, y David, interpretado por Paul Rudd, juegan a videojuegos y bromean sobre cómo saben que el otro es gay. En una entrevista con GQ en 2019, Rogan mencionó que las personas que habían visto la escena le habían hablado y afirmado que les hacía sentir fatal, ya que todo el mundo se reía de ella en el cine. Esto resonó en el actor, ya que es lo último que quería. Número 4. George Reeves. Superman and the Mole Man. Después de que Superman irrumpiera en el cine de acción en 1948, a George Reeves le tocó el papel principal en Superman and the Mole Man, 1951. Al parecer ya entonces los niños intentaban imitar lo que veían en la pantalla. En la película, Superman recibe un disparo de un villano, pero por supuesto no causa ningún daño. Según cuenta la leyenda, cuando Reeves estaba haciendo promoción con su personaje, un niño se le acercó con un arma de fuego cargada para ver si era a prueba de balas. Afortunadamente, el actor consiguió disuadir al chico del experimento alegando que la bala habría rebotado en él, pero habría herido a los que le rodeaban. Reeves inició entonces una campaña en favor de la seguridad de las armas de fuego para asegurarse de que no volviera a ocurrir. Número 3. Elliot Page. Juno. A veces los momentos de las películas se envejecen bien y pueden disfrutarse décadas después. Otros se envejecen como leche caducada dejada a la intreperie bajo el sol. Y este momento de Juno de 2007 es definitivamente lo segundo, sobre todo en la visión del protagonista Elliot Page. En la escena, el personaje de Jason Bateman, Mark Lorin, sugiere a Madison como nombre para el bebé que va a tener Juno. Solo para que el adolescente lo cuestione, ya que el nombre suena... Page ha dicho en entrevistas que el comentario no le llamó la atención en su momento. Pero al volver la vista atrás y ver otras películas que le gustaron, muchas estaban plagadas de homofobia, transfobia y bifobia. Page quería hacerlo mejor. Desde entonces, cuando lee el guión de Juno, Page se salta la incómoda frase. 2. Jim Carrey Kick-Ass 2 Siguiendo los pasos de su predecesora, Kick-Ass 2, de 2013, fue una película llena de acción que llevó su violencia al primer plano. Y para algunos fue demasiado, incluido uno de sus protagonistas, Jim Carrey. En su papel de Sal Bertolini, también conocido como el justiciero Coronel Star and Stripes, tuvo escenas muy intensas, especialmente su muerte a manos de la madre Rusia. Pero tras su estreno, Carey se distanció de la producción que rodó un mes antes del atentado de la escuela primaria Sandy Hook. El trágico suceso hizo que el cómico y actor cambiara su opinión sobre las películas gráficas. Cerca de su estreno general, Carey tuiteó su disgusto por la violencia de la película, y que no podía apoyarla en conciencia. 1. Sharon Stone Basic Instinct Un simple gesto en una escena de cine ha ensombrecido la carrera de Sharon Stone durante décadas. Y todo por culpa de una enorme mentira. El momento al que nos referimos es el infame cruce de piernas durante la escena de interrogatorio en Basic Instinct de 1992, que pasó inmediatamente a la historia popular. Después de que el director Paul Verhoeven la obligara a no llevar nada de bajo, el director le dijo que no se vería nada gráfico. Sin embargo, quedó horrorizada cuando vio la escena por primera vez en el cine. Además de decirle a Verhoeven que debería haberle mostrado el incidente en privado para comprobar que estaba bien, Stone abofeteó a Verhoeven por haberla engañado. En 2021, la actriz continuó su oposición atacando el corte XXX de instinto básico del director. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.